Con una ocupación hotelera del 63.48%, Mérida ocupa el primer lugar de las ciudades que integran la región del mundo maya, informó el secretario de Fomento Turístico, Saúl Ancona Salazar, señaló que el liderazgo de Mérida en el mercado regional y nacional es una muestra de que las estrategias que se han hecho en materia turística están rindiendo frutos. De enero a diciembre de 2017, la Ciudad de Mérida alcanzó un porcentaje de ocupación del 63.48%. Esto ubica Mérida en el primer lugar de ocupación de las ciudades capitales que integran la región del mundo maya. Aquí es importante destacar, como podrán observar, no está Cancún, no está Cozumel, no está la Riviera Maya, no está Tulum, no está Acumal, no está Iscaret, no está porque es un turismo de playa, que no podemos competir con el turismo de playa. Pero de las ciudades del mundo maya, Mérida alcanza el mejor porcentaje de ocupación hotelera en el 2017 contra Campeche, que tiene un 47%. Casi tenemos 17 puntos arriba sobre Campeche, Villahermosa que tiene un 43%, Tuxla Gutiérrez que tuvo un 35%, Chitumal no lo tuvo disponible. El funcionario destacó que en el 2017 llegaron a Mérida 1.418.860 turistas, mientras que en Villahermosa, Tabasco, la cifra fue de 814.183 turistas. En Tuxla Gutiérrez, Chiapas, se registró una afluencia de 635.410 turistas y en Campeche 254.128 visitantes. Asimismo, señaló que el turismo de reuniones, romance, vacacional y de lujo son los cuatro segmentos más consolidados que generan más ingresos a la entidad. Son los nichos más importantes, los que dejan mayor derrama económica a Mérida y a Yucatán, que son las reuniones, el romance, que son las bodas, el vacacional, que en el vacacional está el ecoturismo, los pueblos mágicos, el turismo cultural, Mérida, Valladolid, Zizamal, todo lo que vienen a hacer en las vacaciones turistas nacionales y extranjeros y el turismo de lujo, que ha ido creciendo. Estos cuatro nichos de mercado o estos cuatro segmentos de mercado son los que le dan consolidación y potencial a Mérida y a Yucatán en el tema turístico. Agregó que el turismo debe verse como una actividad preponderante para el desarrollo y se le debe apostar como una actividad potencial. Lilian Hernández, Notivisión.